Las buenas duetas Su vigilia fría pastoral Fue cambiada en visión angélica Noé, 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 Noé Cristo nació rey de Israel Los magos tres buscando al Señor Reverentes entraron dando honor Y cienzo y mirra y oro y lo Ofrecieron a Cristo el Salvador Noé, 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 Noé Cristo nació rey de Israel Noé, 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 Noé Cristo nació rey de Israel